bienvenidos a mi canal el canal de las posibilidades lo que lo tome gente vamos a ver rápidamente los números para este 3 de diciembre para este lunes 3 de diciembre y aquí los tenemos ellos son el 19 par de 6 par de 7 86 el 13 49 72 y el par de 3 esos son los 8 numeritos 8 numeritos para este 3 de diciembre para aquellos que gustan jugar o solamente pueden jugar uno o dos números nos quedamos para este 3 para este 3 de diciembre el con el 86 86 86 y con el 49 86 49 para este 3 de diciembre atención los que gustan jugar palés atención los que gustan jugar palés par de 3 13 par de 3 13 8 6 49 8 6 49 19 49 49 y el par de 6 con el 86 esos son los palés para este 3 de diciembre atención 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 a mis seguidores atención a mis seguidores ya tengo listo los análisis para las siete loterías atención análisis para las siete loterías así que busquen en sus vídeos busquen sus vídeos y también el análisis el análisis donde evaluamos todas las loterías todas las loterías y cada una de ellas en análisis así que no se lo pierdan busquen sus vídeos que en un ratito los subiremos bendiciones para este 3 de diciembre y mucha suerte